Música Bienvenidos a todos, estamos en la localidad del Moyar, en el Museo Haciendo Abierto a los Maniles, donde vamos a ver monumentos en piedra de 2000 años de antigüedad. Pertenecen a la cultura tafí, una cultura muy particular, se destacó en piedra. Es muy probable que lo hayan realizado por religión. Estaban ubicados en distintos puntos del valle hasta el año 1976. Aquí tenemos el monumento más trabajado, le llamamos Ambrosetti, y en homenaje a este señor, Juan Bautista Ambrosetti, quien lo descubre en la parte científica en 1897. Este señor les trae el nombre. La palabra menir es de origen celta, significa piedra larga. Para nuestros antepasados no son menires, son huancas, protector. Al estar ubicados en campos de cultivo, muy cerquitos de sus casas y adosados a vivienda, es muy muy probable que lo hayan utilizado también como... Música La mujer tiene la particularidad que está tallado de los dos lados. Es el único que está trabajado de los dos lados. Después tenemos otros monumentos que vamos a ver tallados de solo del frente, y es muy probable que por la forma fálica de la mayoría, lo hayan relacionado con el tema fertilidad. Te invitamos a conocer nuestra historia, nuestra cultura, en distintos puntos de la provincia de Tucumán. Música Música